qué tal amigos como estáis hacía tiempo que no pasaba por aquí y bueno me acabo de enterar de que juan ignacio blanco falleció anoche entonces bueno me han revuelto muchas cosas porque por supuesto él ha sido la persona que más y mejor se empapó de todo cuanto ocurrió por supuesto no sabemos lo que ocurrió o mejor dicho decir que lo que nos dijeron que ocurrió es mentira es una tarea bastante complicada de resolver a pesar de que toda la investigación que hizo juan ignacio blanco la hemos seguido muchas personas y en efecto la versión que nos contaron pues es completamente absurda yo lo que tengo que decir con esto es que me da muchísima pena muchísima lástima que una un profesional como como él como tantísimos otros hayan hayan quedado también hace muchísimos años que quedó en la cuneta completamente desacreditado por los medios por la prensa sus propios colegas no así en las plataformas alternativas como en youtube pero también tengo que decir lamentablemente y no he visto ninguno solamente visto las los títulos y las miniaturas hasta también en esta plataforma en youtube hay canales que se dedican bueno ya ya se supone que que bueno que pararán no o quizá no no porque se dedican a desprestigiarse a reírse de la mofarse esto ya me ha parecido el colmo lo que ocurre es que parece ser que ha habido una serie de de next fleece que ha puesto otra vez en marcha o ha removido otra vez el asunto el caso al cáser yo desde que dije que abandonaba la conspiración pues así lo hice no he vuelto a mirar ni un solo día ni en ninguna sola ocasión ningún dato ni de los que sabía ni de otros posibles nuevos ni siquiera por supuesto de la serie de netflix porque 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 es verdaderamente doloroso en todos los sentidos en todos los sentidos es un caso lamentable penoso patético y todo aquel que se adentre en él de manera profunda le cambiará la vida le cambiará la vida la forma de ver el mundo de de ver a la sociedad al sistema etcétera y definitivamente son temas tan 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 duros y te enteras de tantas cosas que decidí abandonarlo y desde entonces pues mi vida ha cambiado y para bien entonces es muy difícil que yo vuelva a a meterme en un en un caso tan 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 truculento como al cáser y hay muchos otros casos truculentos no de hecho yo hice muchísimos muchísimos casos muchísimos entonces porque sí que es cierto que en el momento en que te adentras en un caso y te das cuenta cómo funcionan los mecanismos de la matrix para entendernos para 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 generalizar cómo funciona el engranaje del sistema en todos los países ojo es idéntico puede haber detalles que difieran pero lo que es las las operaciones las grandes operaciones las grandes conspiraciones funcionan todas igual y como he dicho ya en un vídeo anterior una cosa es el plan otra cosa es la ejecución y otra cosa es el encubrimiento y en el caso hay de todo eso por supuesto entonces claro cuando te tocan tu propio país y te tocan pues personas a las que conoces no que conoces o que son personas públicas pues te trastoca muchísimo tú tu sistema de valores tu sistema de creencias entonces afortunadamente hay vida al margen de todo esto entonces yo sinceramente os digo no es que uno no se haga solidario con las cosas que ocurren por supuesto que sí es decir cuando te llega una noticia lamentable de las muchísimas de los muchísimos casos sucesos penosos que suceden tanto en nuestro país como en el resto de países como en el mundo uno tiene que tener ese momento de recogimiento y de orar no por esas personas y también por por todo lo que rodea a todo eso pero yo os digo y os aconsejo que os enfoquéis en temas positivos porque vuestra vida será positiva si os enfocáis en temas negativos vuestra vida será negativa o sea es ley así es que nada no me quiero extender más porque no voy a hablar del caso al cáser obviamente simplemente bueno pues desearle descanso eterno que dios le acoja en su seno y bueno la vida sigue nada más amigos un saludo y y ¡Suscríbete!